La fiesta con Evo Morales, el presidente, junto a los Riders de este Dakar 2014. Y en motos, justamente hoy, bordeando el Salar de Uyuni, Cyril Depré alcanzó su primera victoria con Yamaha. En autos, Carlos Sainz abrió el camino. Sufrieron la altitud, merma de potencia. Victoria de Nasser a la tía, etapa 8. Y estos paisajes son de Bolivia, el país número 28, descubierto por el Dakar en su historia. Población indígena. Fanáticos que se congregaron cerca de la largada y también ya en Uyuni. Sin duda se vio con mucha pasión la llegada del Dakar. Plameaban las banderas tricolor. Y la recepción fue increíble. Todo el lugar valía para poder ver en acción a los protagonistas, a los héroes de la carrera más difícil del mundo. Bailes típicos. Bailes típicos. Recepción calurosa. Muchas emociones. Hasta un ramo para Alaya Sanz. Y el Chavo Salvatierra, recibido con honores. Incluso por parte del presidente Evo Morales. Mira, tanta gente concentrada en una fiesta deportiva. Y agradecer a la ASO por aceptarnos esta gran participación que el pueblo vive. Y esperamos que estas instituciones sigan dando más fuerza para unir a los pueblos. El deporte es para unir a los pueblos. Por eso muy contento, muy feliz. La felicidad que se trasladó a toda la población de Uyuni. Y a todos aquellos que desde distintos lugares de Bolivia llegaron a este podio por donde desfilaron todos los protagonistas. Pero papel picado. Emociones, aplausos, llantos. La gran alegría del Chavo Salvatierra. Ahora, para la foto allí con Evo Morales y también Etienne Lavigne, el director del ASO. Vienen los ponchos. Y toda la vestimenta que especialmente fue preparada para los pilotos. Para que pudieran descansar en el cuartel allí en Uyuni. Y todos muy felices. Después para la foto con esta vestimenta tan particular. Y arrancamos con la previa en las motos. Cyril Lepré. Tratando de avanzar en el clasificador general. Mi naturaleza es atacar y estoy yendo por eso. Dice el piloto de Yamaha. Duclo, confundido por la altura. Se retrasó. Dice, estoy enfermo por la altitud. Minuto a minuto, Joan Barreda ataca. Para intentar conseguirlo. Sería una gran satisfacción para todo el equipo. Ataca porque quiere la victoria. Y dársela a Honda después de 25 años. ¿Podrá con coma? Bordeando el salar de Uyuni. El recorrido de las motos. 462 kilómetros. Y ahí está. El salar más grande del mundo. Espectacular paisaje con el que se encontraron los protagonistas del Dakar. De motos y quads. Y en acción, Rian Maniaker. El pilólogo sudafricano. Venía en una buena posición hasta el waypoint número 5. Estaba segundo, pero después, sufriendo los 3.600 metros de altura, empezó a retrogradar. De todas maneras, viene haciendo una muy buena carrera en su segundo Dakar. Ahí está. El sudafricano en acción. Encontrando mucho barro, las lluvias de las últimas jornadas, anegaron esa región. Y Cyril Lepré, marcando el ritmo después de la puerta número 2. Ya se afianzaba como uno de los líderes, aventajando a Barreda Bort y a Marco Ma. Justamente, el líder de la clasificación general. Manejando las diferencias, principalmente con su coterráneo, el representante de Honda. Con la experiencia que lo caracteriza, Comá mantiene a raya a este joven, impetuoso piloto. Que ya ha ganado varios especiales, pero que no puede acercarse, no puede disminuir esos 40 minutos perdidos por un problema con el combustible. Contento porque he ido abriendo todo el pista, todo el día. He salido primero, he llegado primero. Para mí es muy bueno, muy contento. Bueno, etapa maratón complicada, ¿no? Ayer, a Dura con el tema de la altura y hoy muchos kilómetros y bueno, contento por cómo ha ido todo. Y Comá que sufre, se refrió la pérdida de la voz prácticamente, pero física y psicológicamente sigue muy fuerte. Por eso domina lo mismo que Cyril Lepré, que se quedó con la victoria. La idea no era cazar victorias de especiales, pero bueno, estamos lejos del frente en esta carrera. Hoy, mientras tanto, he tratado de reducir la diferencia que tengo con los líderes. He ganado la especial, es bueno. Y por supuesto, estoy feliz, dice Cyril Lepré, el defensor del título. Alain Duclo cayó en esta etapa muchas posiciones. Perdió más de media hora el piloto de Yerko, subiendo las montañas, sufriendo la altitud. Haciendo peligrar sus chances de terminar en el podio en este Dakar 2014. Otra Yamaha que anduvo bien en esta jornada fue la de Oliver Payne. El piloto francés fue muy consistente. En muchas oportunidades, trabajando en conjunto también con Michel Metge, el mochilero de Depré. Eldar Rodríguez salió a presionar en el cierre de esta etapa maratón. Recordemos, había comenzado ayer. Esta jornada cerraba la etapa sin asistencia. Jeremías Israel Esquerre, el chileno, el mejor piloto latinoamericano, clasificado ante la deserción de Chaleco López. Le pelea el cuarto lugar a Duclo. Que se estrecha la brecha entre uno y otro. Pero no solamente Jeremías está cumpliendo una gran actuación. También otro chileno, Daniel Gowett. Con la KTM del Tamarugal. Hoy logró una muy buena performance. Laia Sanz sigue sorprendiendo la dama española. Ubicándose ya más allá de los 15 de punta. Depré, Barredabor, Comá, Rodríguez, Payne. Los cinco mejores de esta etapa. En la general, Domina Comá, Barredabor, Biladoms, Duclo e Israel Esquerre. Los cinco mejores de la general.